Ya se han comenzado las inspecciones y bueno, en comparativa con la semana anterior que habíamos hecho una pequeña supervisión para ir indagando en el estado de acatamiento, el resultado fue bastante favorable y alentador, digamos mucho mejor de un promedio de 39 que habíamos tenido por ciento de productos en góndola la semana pasada. Esta semana ya nos encontramos con un promedio de 80, pero bueno, tampoco es un día, no hemos terminado de realizar todas las inspecciones y faltan los resultados del interior también, así que calculamos que vamos a tener un número como más real de acatamiento al fin de la semana, pero bueno, esperamos que se mantengan en estos porcentajes. Un 80% es lo que relevaron hasta el momento de los productos en góndola. ¿Qué pasa con los productos que no están en la Patagonia, que figuran en ese listado? ¿Han reemplazado las empresas por algún producto local? Sí, nos hemos encontrado que en muchos casos están más de los que pensábamos en reemplazo, con producto de reemplazo, que eso sucede y está estipulado y aceptado por el programa y mientras se mantenga el mismo precio del listado y sea un producto de idénticas características y en cuanto a gramaje, pesaje, coincida con el producto de la lista oficial, está permitido y aceptado. Lo importante es que esté correctamente identificado y que también el consumidor sepa cuál es ese producto de reemplazo y qué es el producto de reemplazo a este producto esencial. ¿Han podido hablar con las empresas respecto a lo que sucederá de aquí en adelante? La semana pasada hubo una mini corrida cambiaria y la gran duda es si se mantendrán estos precios esenciales. Bueno, en principio sí, pero bueno, todos manifiestan la preocupación de los costos de logística, sobre todo acá en nuestra provincia, que somos de la región patagónica, las distancias son largas, las que tienen que recorrer y bueno, y todas estas cuestiones son cosas que incrementan los costos, ¿no? Pero bueno, la intención está, todos hasta ahora los que se han comunicado con nosotros han demostrado la intención de un acatamiento y bueno, esperemos que esto en el tiempo no se diluya y que sigamos con un alto grado de acatamiento.